¡Qué terror esto! O sea, vengo de grabar aquí a casa de mi mamá por el especial de Halloween y pues no hay nadie, ¿verdad? ¡Hola fantasmitos! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más. Primero que nada y antes de empezar, feliz Halloween, deseo que consigan muchísimos dulces y que se la pasen muy bien y a quien no lo celebre pues también perfecto y feliz día. Bueno, como lo vieron en las historias al principio de este video, pues me encuentro grabando el especial de Halloween que hago casi todos los años aquí en casa de mi mamá en el cuarto maldito. ¿Por qué le decimos el cuarto maldito para todas las personas que son nuevas? Porque en este cuarto se experimentaron tanto yo como mi mamá y mis hermanas y toda mi familia la mayoría de experiencias paranormales. Entonces, entre mis seguidores y yo decidimos ponerle el cuarto maldito y así se le quedó desde el principio de mi canal, así que pues así le llamamos básicamente. Y aquí pues mis hermanas jugaron Ouija y muchas cosas. Aquí vamos a jugar hoy un juego medio macabro. Todos los años yo hago un especial de Halloween y de Día de Muertos y Halloween es un poco más como oscuro, más tenebroso, por lo cual a mí me gusta hacer retos en la noche. Y pues el día de hoy vamos a jugar el péndulo. Lo vamos a estar haciendo ustedes y yo ahorita. Y para jugar, para hacerlo un poco más interesante, había estado leyendo que para hacerlo funcionar mejor tenías que tener algo como con un cristal o algo así, pero otras personas decían que con algo tuyo, algo personal. Y si era como que algo importante para ti, la conexión era mucho más fácil y mucho más fuerte, por lo cual yo decidí traer uno de mis collares favoritos, que es este que tiene mi nombre. Entonces yo creo que más personal no se puede hacer esto. Y esto es lo que vamos a estar haciendo el día de hoy. Hoy vamos a ver si sigue habiendo actividad aquí. Como ustedes han visto en videos pasados, se me han abierto las puertas y demás. Sobre todo aquella que está allá. Ahorita les voy a dar un breve tour para que vean, para las personas que no conozcan bien este cuarto. Pero primero que nada, pues vamos a armar lo que es el péndulo, ¿ok? Va a ser una guía, entonces lo que tienes que hacer es un círculo, porque pues el péndulo o gira o pues se mueve a los lados, ¿verdad? Entonces ya tenemos el círculo y en medio del círculo le vamos a poner como una cruz, se podría decir. Más o menos así, ¿ok? Y si gira hacia acá, bueno, ustedes ahorita lo van a ver, pero bueno, si gira hacia la derecha es que sí. Si gira hacia la izquierda significa que está contestando que no. De igual manera, si se mueve hacia arriba es que sí y si se mueve a los lados es que no. Se las muestro. Es decir que si gira así, dice que sí, y si gira hacia acá significa que no. Si gira, digo, perdón, si es así es sí y si es así que no. Pero ahora estoy viendo que tal vez lo más probable es que mejor el péndulo me muestre a mí cuál es su sí y cuál es su no. Ok, entonces vamos a ponerlo acá atrás mejor, solamente un círculo. Y que mejor el péndulo me muestre, miren, así quedó. Que el péndulo me muestre y ahorita vemos cuál es su sí y cuál es su no. ¿Sí? Porque más, o sea, las primeras veces que yo jugaba sí le decía cuál era mi sí y cuál era mi no. Pero creo que ahora prefiero que el péndulo me diga cuál es su sí y su no. Ok. Qué bueno que mi mamá no está en casa porque vamos a darle un step up, o sea, un paso más arriba a este juego. Y pues me voy a poner una cruz invertida aquí y el 666 en la mano que voy a usar, que es esta. Sí, aunque, a ver, es delineador líquido. A ver. Sí. ¿Ok? 666. Y aquí en mi cabeza, me van a mi frente. ¿Qué le pasa a esto? ¿Se nota que estoy nerviosa por las líneas chuecas? Pues sí. Y sí, a lo mejor esto me está condenando a mí misma, pero esto es un reto, ¿ok? Y casi nunca hago esto en Halloween, así que... Ok. Ok, como pueden ver, aquí es donde yo me siento. Aquí está la puerta de la entrada. Este es el cuarto... Bueno, la puerta más bien del closet. Y pues estas son las hamacas, ¿no? Y acá... Acá hay otra puerta, que fue la que se me abrió. Esta da al balcón. Allí está un balcón. Y acá está la ventana. Ok, fantomitas. Pues esto fue lo mejor que pude hacer para apuntarme, para grabar. Ustedes saben que yo grabo sola y pues no hay nadie aquí que me ayude. Pues bueno, entonces aquí tengo yo mi guía. Como ustedes pueden ver, vamos a preguntarle al péndulo cuál es un sí y cuál es un no. Y aquí tengo este para apuntarle después. Entonces, pues con la mano que nos pintamos esto, voy a agarrar mi collar. Derechito. Voy a recargar mi brazo aquí, para que no digan que yo lo muevo y demás. Y si no sabe mi mano completo y lo que ustedes quieran, pues discúlpenme. Esto está muy complicado. O sea, ustedes creerán que no, pero sí. O sea, me debo a la respiración. Para quien sea que esté ahí, muéstrame tu sí. Ok, entonces, para si es así, es que sí. Y pues si es para abajo, es que no. Ok. Ahora necesito que me muestre el del círculo. Muéstrame tu sí. Ok, es como hacia acá. Sí, acá. ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? Ok, si se fijan, está hacia los lados. Y eso significa que sí. Puedes parar. ¿Es bueno jugar en estas fechas esto? Está cambiando solo. Y dice que sí. Estoy... Estoy... ¿Estoy sola en la casa? Está contestando que no. Que no estoy sola. ¿Hay más de uno en este cuarto? Está girando hacia sí. O sea, hacia la izquierda es que sí. O sea, que sí hay más de uno en este cuarto. O sea, que sí hay más de uno en este cuarto. Ok. Stop. Detente. Este, ni sé qué preguntar de lo nerviosa que estoy. Ok. ¿Eres el mismo que nos asustaba antes? Creo que está diciendo que no. Porque va de arriba hacia abajo y eso significa para él que no. Ok. Eres... Eres nuevo. Quiero suponer en esta casa. Está girando hacia... ¿Hacia la izquierda? Que dice que sí. Que es nuevo. Pero llegaste aquí por algún método bueno. Si se fijan, cambió de dar vuelta hacia arriba y abajo. Y eso es que no. Que no llegó por un buen método. ¿Alguien te invocó? Que no. Nadie lo invocó. Ay. Se detuvo esto. Fíjense que por alguna razón me dan ganas de rascarme. No sé si me está haciendo como reacción a la tinta o qué. Pero bueno. Sigamos. Con unas preguntitas. A ver. Stop. Detente. Ok. ¿Tú eres bueno? Dice que no. ¿Puedo hablar contigo de otra forma que no sea así? ¿Qué sí? ¿Me podrías mostrar alguna? Ok. Ya se va deteniendo. ¿Está correcto que te contacte de esta manera? Dice que no. ¿Es cierto que a las 3 de la mañana hace alguna influencia en ustedes como espíritus? ¿Qué sí? Está girando hacia sí. Que sí hace alguna diferencia. Y está muy marcado. ¿Halloween es una fecha especial para ustedes? Que no. ¿Eres hombre? ¿Eres hombre? ¿Eres... mujer? Va girando. ¿Eres una... Y es hacia así. ¿Eres una... A ver, detente. ¿Eres una niña? No. Entonces es como una mujer adulta. ¿Estás aquí para hacernos daño? Que no. ¿Puedes revelarte de alguna forma? ¿Qué sí? ¿Te puedes revelar ahora de alguna manera? Pues dice que sí. ¿Estás aquí? ¿Estás así? ¿Cuántos son los dijeros? Gracias por ver el video.